Y permítanme decirles Nos alegra mucho también informar a esta asamblea que en el mes de... Saludos para el espacio de participación de nuestra organización Entonces, en ese sentido, los nuevos convenios nos van a permitir... ...la palabra como forma de resolución de las vocalías Lo que hemos hecho es trabajar con muchas de las estudiantes de las escuelas que... ...y al servicio de los intereses populares Eso es lo que tiene que hacer Un sindicato de lucha Un sindicato que tiene distintos territorios Para llevar adelante su reclamo La escuela, las licencias curriculares La lucha por el salario y la vida docente Gracias compañeros Una escuela no circista, no androcéntrica No conservadora